El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Andrés Valencia Pinzón anunció desde Antioquia en el marco del sexto taller Construyendo País, que junto con la Agencia de Desarrollo Rural se construirá la primera planta de trillado para café estándar y diferencial tipo exportación de la marca registrada Café Antioquia, un proyecto que beneficiará a 85 municipios y 78 mil familias. Asimismo, resaltó el trabajo mancomunado con el Ministerio de Ambiente para impulsar la agricultura sostenible y orgánica. Como estrategia de control de la polilla guatemalteca en papa almacenada, la Corporación Agrosavia está comercializando un producto biológico denominado Baculovirus. Cabe destacar que la producción de papa culmina con el almacenamiento del producto antes de su comercialización, bien sea para ser consumido en fresco, agroindustria o para usar como semilla. El objetivo es que la papa llegue en las mejores condiciones de calidad a su destino.